Antes pone el profe Gustavo Alfaro Un verdugo conocido, Rondón No hubo cierres por la derecha Zúñiga no estaba en su posición Estaba muy adentro Y la llegada de Venezuela Por el costado izquierdo Le permite la asistencia plena A Rondón con un cabezazo preciso Primero picando el tiso Lo sorprende